Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y hoy vamos a jugar Find the Mommy Long Legs Morse porque lo han actualizado y tenemos nuevas formas que vamos a desbloquear. La primera es por acá. A ver, vamos por acá. Ay, que ya se me olvidó. Tenemos que ir por Wack a Huggy, ok. Por acá atrás, mirenlo, ven. Está mega épico. Aquí encontramos un micrófono. ¿Qué es esto? Es el micrófono de Boyfriend, chicos. Así que, pues, vamos a ver qué encontramos. Miren las formas que hay. Hay unas que están muy, pero muy padres que están por aquí abajo. Las vemos y mirenlo, ven. Tenemos esta de acá que es una forma blanca. Tenemos astronauta Daddy Long Legs y muchos más, ok. Así que vámonos mega rápido por acá. Y tenemos que ir por Musical Memory después de coger el micrófono. Miren, nada más ya tengo el micrófono, ¿lo ven? Así que nos vamos mega rápido y nos vamos por acá hacia la derecha. Perfecto. Y ahora acá tenemos que apretarle el micrófono, ¿lo ven? Acá vamos apretando el micrófono. Lo apretamos muchas veces, lo apretamos, lo apretamos, lo apretamos hasta que se llene. Y cuando se llene vamos a poder desbloquear la nueva forma, que está mega épica, pura. Acá le damos y ya está. Perfecto, lo tenemos. Y tenemos a Mommy Boyfriend, chicos. Wow, a ver, quiero verla, que me causa mucha gracia. Ay, ¿qué? ¿Dónde estará ahora? Y aquí lo encontramos y veámosla cómo está. Hola, miren que está muy padre. Está muy hermosa. Perfecto, lo logramos. Wow, está muy épica. Y miren nada más. Ay, está gopico, go, 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 gopico. Wow, está mega épica, chicos. Ahora vámonos por la siguiente forma, que para ello tenemos que regresar hacia el medio, ¿ok? Y para ello tenemos que teletransportarnos hacia acá, ¿lo ven? Hacia la estación del juego. Perfecto. Y ahora tenemos que irnos por las estatuas que están por aquí. Miren nada más, está mega épico. Me voy a reiniciar para no perderme, ¿ok? Ok, perfecto. Y miren, acá está. Vámonos corriendo. Que está muy padre la nueva forma de correr, miren, ¿lo ven? Está muy épico. Perfecto, nos vamos por aquí. Corremos hasta el fondo. Y tenemos que ir corriendo muy, muy, muy al fondo porque aquí vamos a encontrar otra forma. ¿Qué es esto? Oh, encontramos un hueso, ¿no? Encontramos a Mommy Longlex Esqueleto. Perfecto. Oh, lo que está, una calaverita. A ver, la vemos por acá y aquí está. ¿Dónde la ven? ¿Dónde la encuentran, amiga? Por acá buscamos, buscamos por acá abajo y aquí está, miren, nada más. La encontramos. Perfecto. ¿Y qué es esto, amigos? Miren. ¡Hala! Que es Mommy Calavera. Que se olvidó de comer y le salieron los huesos. ¡Ja, ja! Ah, ahora vámonos por la siguiente forma. Esta ya la teníamos antes, ¿no? A ver, vemos por acá. ¡Ah, no! ¡Miren! Ah, creo que sí, pero yo la desbloqueé recién. Esquizimicia amigable, chicos. Perfecto, la tenemos. Y ahora vámonos por la siguiente. Para ello tenemos que regresar por donde venimos. Por acá venimos, ¿lo ven? Por acá regresamos nuevamente. Y nos vamos de frente a la habitación que está allá al fondo. Y por acá vamos a encontrar una entrada secreta. Miren, nada más nos lanzamos hacia acá abajo. Y acá encontramos una pelota. Antes no había esta pelota y ahora sí la encontramos. Y tenemos que jugar a fútbol, chicos. Así que vamos con Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ay, que no quiere ser pateada. Ahí está. ¡Ah, no puede ser! ¡No metí el gol! ¡No metí el gol, chicos! ¡Oh, qué me trolearon! ¡Tan malo soy! ¡Oh, no puede ser! ¡Qué me están troleando! Creo que tengo que convertirme en yo mismo para que pueda apuntarle. Ok, tenemos que apuntarle mega bien. A ver, otra vez por acá. A ver, por acá derechito. Ahora sí, ahora sí. ¡Golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Desbloqueamos a Momilon, exfutbolista! ¡Perfecto! ¡Lo tenemos! ¡Wow! ¡Y cha, 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 cha! ¡Es la número uno de Roblox! ¡Está mega épico! ¡Ahí está, chicos! ¡Miren con su pelota pateándola! ¡Bien pateada! ¡Ah, miren! ¡Sabe jugar muy bien el partido! ¡Perfecto! Y ahora que estamos nuevamente por acá, nos vamos por estatuas y me convertí en yo mismo porque vamos a tener que abrir esta puerta. ¡Miren nada más! La abrimos con la mano verde. ¡Perfecto! Y ahora tenemos que cruzar por este lugar de acá. ¡Uy, no! ¡Pegota, poca pilar! ¡Ay, no! ¡Que me asusta! ¡Pensé que era uno verdadero, pero era un compañero! ¡Perfecto! Ahora por acá me voy a convertir en Sonic para poder hacerlo mega rápido por acá. ¡Miren nada más! Es muy sencillo, tenemos que cruzarlo de acá con un solo salto. ¡Decenme suerte! ¡Ah, esto depende de suerte, chicos! Depende de mucha suerte de pasar o no. ¡Ay, está! Saltamos, saltamos, otro salto y lo logramos. ¡Ay, no puede ser! ¡Que se buggeó! ¡Si la pasé! A ver, otra vez por acá le damos, le damos y ya está. ¡Ah, que no quiere! ¡Que no quiere saltar! ¿Por qué? ¡Ay, está perfecto! Ahora sí lo logramos, chicos. ¡Los demoramos un poco, pero al final lo logramos! Ahora me reinicio por acá y tenemos que pasar por los túneles, lo vean. Así que nos vamos por acá con mucho cuidado y nos vamos corriendo. A ver qué pasa, a ver qué pasa. ¡Ahí está corriendo, corriendo, corriendo! ¡Y lo logramos! ¡Perfecto! Tenemos que correr porque si no nos caemos para aquí abajo y ya no podrán pasarla. Ok, por acá está la flor que teníamos ya hace tiempo. Ahora, ¿qué es esto? ¡Oh, miren! ¡Es Moondrop, chicos! ¡De Fine Atta Freddy's! ¡Wow! ¡Encontramos a Daddy Longlegs Moondrop! ¡Wow, chicos! Esto sí que me sorprendió y lo buscamos por aquí abajo. A nuestro amigo y debe estar muy malote, ¿no? Así que lo voy a buscar mega rápido. ¡Ay, que acá está! ¡Miren nada más! ¡Oh, miren! ¡Es la primera vez que vemos a Daddy en cuatro patas! ¿Lo ven? ¡Antes no andaba en cuatro patas! ¡Wow! ¡Es Moondrop, chicos! ¡Está muy especial! ¡Wow! Nos entramos por aquí. ¡Ay! Y como siempre no entra. Es muy grande, pero yo la veo flaquita, pero aún así no entra. Es medio misterioso, así que me tengo que reiniciar. Y ya está. Lo tenemos perfecto. Y por acá vamos a encontrar algo. ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es este lugar? A ver, buscamos por acá. No voy a decir que haga algo por acá y no veo nada. ¡Ah, miren! Acá hay un petróleo. ¿Para qué es este petróleo? Ah, voy a activar mi radar, chicos. A ver si vemos algo por acá. Por acá no hay nada. Por acá tampoco. Por acá tampoco. Y acá creo que esta mano es para poder abrir la puerta de ahí arriba. Así que tenemos que estar listos para abrirla. Por acá le damos. La abrimos. Y vámonos mega rápido que se va a cerrar. Por acá. Perfecto. Y ahora tenemos que ir por estas zonas de acá que están mega misteriosas. Ya está perfecto. ¿Y qué hay por acá? Acá tampoco se puede abrirlo, ¿ven? Está muy misterioso. Creo que es parte del capítulo 3. A ver, veamos por acá. Y acá hay unas máquinas de la mano amarilla. ¡Wow! Perfecto. Miren nada más. Está mega épico. ¿Y cómo puedo abrir esta puerta de acá? Ay, que me quede encerrado. No puede ser. Solo se abre con la mano amarilla. Pero no creo que... Ay, miren. Allá veo algo. ¿Qué es esto? Un huevo. Ah, lo abrimos. Y ya está. ¿Qué es esto, amigos? Hemos roto un huevo. ¡Oh! Tiene forma de un dinosaurio. ¡Oh! Y es juego guidino, chicos. Perfecto. A ver, lo vemos por acá. ¿Y dónde está Dino? ¿Dónde estás, amigo? Y aquí lo encontramos. Vamos, sí, lo vamos a ver, chao, chao, chao. ¿Qué? Y miren, chicos. Tiene una cara chistosa. Se parece a Monty. Tiene una cola bien graciosa, chicos. ¿Qué se pasaron con esta forma? Y acá hay una máquina de los amarillos. ¿Lo ven? Está medio raro. Por acá tenemos que subir, creo. Miren, hay algo misterioso. ¿Qué es esto, amigos? Vamos a averiguar. A ver. Veamos. Por acá. Perfecto. ¿Y por acá se puede pasar o no? Claro que sí se puede pasar. Y por allá hay unos botones. ¿Pero qué son estos botones? Son misteriosos. No se puede hacer nada. Pensé que sí podría hacer algo. Pero no. Me están trolleando. No creo, amigos. Por acá también creo que se puede recoger la mano amarilla. Lo ven acá. Voy a agarrar la mano amarilla. Perfecto. Lo tenemos. Y tenemos otro grapac. A ver, veamos. Oh, miren. Tenemos otro. Está medio mal el grapac. Perfecto. Lo tenemos. Y acá no hay nada más, ¿no? Perfecto. Ahora voy a abrir por acá. Y creo que ya no hay nada. A ver, voy a activar por si acaso mi radar. Y no, no veo nada por acá, chicos. Ya no hay ninguna forma por acá. Tampoco no veo nada. Solo veo al dinosaurio. Y ya está. No vemos nada más. Por acá revisamos. Y no, no veo nada, chicos. Solo veo el dino. Y ya está. Muy bien. Vámonos por acá. Nos vamos rápidamente. Activamos esto. Y por acá deberíamos entrar. A ver, por acá ya no hay nada, ¿no? Entonces nos regresamos. Pero hacia la parte de afuera. Por acá en teleport. Y vamos a buscar en aquí, chicos. Donde dice fuera. ¿Lo ven? Y acá vamos a ver algo misterioso. Tengamos cuidado y atención. Miren nada más. ¿Qué es esto? El barco de Batman. ¿Cuál qué barco, chicos? En la coche de Batman. Tenemos que darle la gasolina que recogimos. ¿Lo ven? Acá le vamos a dar la gasolina. Y ya está. Toma, Batman. Ahora vámonos. No te vayas. No te vayas. Mi forma. Mi forma. Mi forma, amigo. No. Mi forma. Ah, ya no. Ya no llegó, chicos. Ya no llegó. Se fue. Ah, pero la desbloqueamos. Perfecto. Tenemos a Mommy Lonex Batman. Por acá la buscamos. Y aquí está. Miren nada más. Está muy hermosa. Oh, miren, chicos. Mommy se ve súper genial de heroína. Está muy genial. Muy bien. Y ahora vamos a desbloquear a uno que está muy complicado, ¿ok? Así que nos vamos rápidamente hacia la zona de acá adentro. Primero, miren nada más. Entramos aquí en el capítulo 1 y vamos a recoger una manzana en la cafetería. Así que vamos mega rápido, chicos. Por acá buscamos la cafetería. Y aquí está. Muy bien. Entramos mega rápido. Y acá agarramos la manzanita. Perfecto. La tenemos. Y ya está. La coleccionamos. Ahora le damos en teleport. Y vamos a irnos hacia el capítulo 2 que sería la estación del juego, ¿ok? Y muy bien. Ya estamos por acá. Y tenemos que irnos por Guacajugi. Por acá. Perfecto. Y nos vamos hacia la derecha. Pero tenemos que reiniciarnos porque no tenemos Gragpag, ¿ok? Y recuerden que es importante que tengan también el otro Gragpag de la mano amarilla, ¿ok? Porque vamos a utilizarlo para poder abrir una puerta. Y ya está. Lo usamos por acá. Perfecto. Y ahora vámonos por acá de frente. Curriendo muy rápidamente. Está muy hermoso el muñequito, chicos. Miren. Le han cambiado la forma de caminar y está mega genial. Por acá abrimos esto de acá. Perfecto. Ahora abrimos lo de acá. Mega rápido. Nos vamos mega rápido. Muy, muy rápido. Curriendo, chicos. Por acá. Y ya tenemos que abrir con la mano celeste. Así que lo vamos abriendo y que no funciona. Ay, ¿qué no funciona? Ahí está perfecto. Corremos mega rápido. Y aquí vamos a ver algo. ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Ah, miren. Son varios objetos que tenemos que recoleccionarlo. Es el reloj que hemos coleccionado. Y ahora tenemos que ir a buscar otra cosa, ¿ok? Nos vamos por acá de frente. Y nos teletransportamos a Game Station mega rápido por acá. Perfecto. A la estación del juego. Y ahora tenemos que irnos por Musical Memory mega rápido, ¿ok? Y no nos vayamos a perder por acá. Ya está. Se abrió la puerta. Y nos vamos de frente. De frente, chicos. Ah, no sé qué encontraremos. Tenemos que coleccionar muchos ingredientes para desbloquear a nuestro amigo mago. Así que vámonos por acá. Ahí está el zombie, chicos. Con cuidado. Acá agarramos la tarjetita roja. Perfecto. Y ahora nos vamos hacia la otra zona que es teleport. Y es la última zona que agregaron que es cuidado de juegos, ¿ok? Y ya estamos por aquí. Y ahora tenemos que abrir la puerta verde con mucho cuidado. La abrimos y se abrió. Perfecto. Y ahora vamos a entrar donde dice máquinas, ¿ok? Por acá. Perfecto. Y antes esta puerta de acá no había. ¿Lo ven? Ya le han agregado. Y por eso es importante que tengan la mano amarilla. Miren. Se acaba de cerrar y la abrimos. ¿Lo ven? Y se abre sin ningún problema. Y acá encontramos ahora un cohete. ¿Qué es este cohete, amigos? Lo agarramos. Y vamos a configurarlo. Y voy a elegir Saturno, ¿ok? Ahora damos en lanzamiento. Y se va Saturno. ¡Oh! No puede ser. ¡Adiós, cohetitos! ¡Se estrelló! ¿Y qué es esto? Ahí está, chicos. Miren. Elegimos Saturno y desbloqueamos a Daddy Longless Astronauta. Ay, y por ahí debe estar. A ver, lo buscamos mega rápido. Y aquí está. Miren nada más. ¿Qué es esto, amigos? ¡Guau! Lo encontramos a Daddy Astronauta. Y ahora por acá tenemos que hacer lo siguiente. A ver, por acá no hay nada más. ¿Qué es esto? Miren. Acá también tenemos que meter una película. ¿Lo ven? Tenemos que buscar esa película. Está muy interesante. Pero ahora vamos a ir por acá arriba. Perfecto. Y nos vamos hasta muy, muy arriba. Por acá con mucho cuidado de no caernos. Ahí está. Perfecto. Y acá vemos un caldero mágico. ¿Lo ven? Ah, miren. Tenemos que meter estos tres materiales acá. Y los ponemos. Primero el número dos. Pero... Ay, que está medio raro esto. Ay, que no quiero. Ah, tengo que transformarme. Aquí está. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí me van a atracar. Y ya está uno. Muy bien. Ahora meto el relojcito. El Fashwar. Perfecto. Y la manzana. Y lo tenemos. Tenemos a Momilon Lex Mago. Perfecto. Y aquí está. Miren nada más. Wow. Qué forma tan épica. No, me acabo de caer. Pero miren esta forma tan épica, chicos. Tiene un bastón con fuego. Está muy, muy especial. Muy bien. Y ahora vamos a buscar la cinta de aquel televisor. Así que le damos en tele por mega rápido aquí. Y vamos a cuidado de juegos. Ahora entramos por aquí con la mano verde. Perfecto. Nuevamente a Daycare. Y nos vamos al salón de acá a la derecha que dice Daycare. ¿Ok? Así que abrimos con la mano amarilla. Recuerden tener el graxpaja amarillo. Y pues está sencillo de ubicarlo. Ya lo encontraste en un momento. Y acá la abrimos con la mano amarilla. Perfecto. Ahora abrimos también por acá. Muy bien. Y ahora tenemos que seguir la ruta de esta zona de acá. Y miren por acá abajo. Hay algo. Lo ven. Desde acá lo veo. Es algo rojito. Así que entramos por esta alfombra que es invisible. Lo ven. Perfecto. Y aquí encontramos la cinta misteriosa. La agarramos. Y ahora tenemos que irnos a ver la película, chicos. Así que le doy en teleport mega rápido otra vez. Y nos vamos a cuidado de juego. Regresamos por acá otra vez, amigos míos. Ahí está perfecto. Y nos vamos nuevamente a máquinas donde está nuestro amigo Daddy Lonlex. Acá está perfecto. Nos vamos mega rápido. Y tenemos que cambiar nuevamente de graxpaja. Acá está muy bien. Y ya está. Lo tenemos. Y miren nada más, chicos. Acá le metemos la película. ¿Qué pasará? Vamos a verlo. Oh, miren. Es el monstruo de la ventana. Y dice, déjame ver. ¿Quién está llamando a la puerta? Advertencia de saltos. ¿Qué? Oh, no me gustó. ¿Qué no me gustó? Ah, pero miren. Ahí lo tenemos. ¿Lo ven? Tenemos a nuestra amiga Mommy Lonlex de la ventana. Creo que es, chicos. Que me asustó un poquito. Y la vemos por acá. Y deberíamos encontrarla por ahí abajo. Y aquí la encontramos. Miren nada más. Está mega épica, chicos. Wow. Miren esos dientes. Oh, es el vecino. No, no, el de la ventana. No me acuerdo su nombre, chicos. Que se me acaba de olvidar. Pero aquí está. Perfecto. Lo tenemos. Muy bien. Y muy bien, chicos. Miren, he regresado a Game Station. Y nos vamos por la puerta que dice Game Station también. Me reinicio. Porque tenemos que usar el grapac. Por acá lo uso. Y abrimos la puerta. Perfecto. Porque miren. Tenemos que irnos por acá. Esta es la habitación de Elliot. Y vamos a entrar a su sala o a su oficina, ¿no? Acá está perfecto. Y miren que encontramos acá. Encontramos como una pieza, ¿lo ven? La agarramos. Ay, que no se quiere agarrar. Acá está. La agarramos. Ahora sí. Perfecto. Y ahora que lo tenemos. Miren nada más. Acá apareció un músculo. Y le damos en click. Y tenemos que dar muchos clicks, ¿lo ven? Acá está. Tenemos que subir hasta el máximo para tener la fuerza máxima. Y vamos a desbloquear a Mommy Longlegs. Mamadísima. Así que ya está. Falta poco. Falta poco. Y lo logramos. Perfecto. Perfecto. ¿Y qué es esto, amigos? Miren. Es Mommy. Mamadísima. Está goldita y todo. ¿Qué pasó acá, amigos? Ay, no puedo creerlo, chicos. Miren. ¿Qué es esto? Está mamadísima. ¡Hala! Y lo tenemos. Perfecto. ¿Y hay alguna otra forma o no? Claro que sí hay otra forma que es la del platanito. Miren. Nada más por acá buscamos y dice. Esta piel es para invitar amigos. Así que para poder desbloquear la piel de platanitos, que es la última que me falta. Solo tenemos que invitar a compañeros a jugar esta experiencia. Que está mega épica, amigos. Y así tendríamos las 11 formas. Y eso fue todo conmigo, cracks. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Uhú!